Bueno, hola, ¿cómo están queridos amigos de YouTube? Estamos acá en un nuevo video para el canal Y sí, como pudieron ver en el título Hoy vamos a estar viendo y haciendo el unboxing Y el análisis, más o menos De una aro luz LED Sí, creo que lo dije bien Aro luz LED, sí, puede ser Bueno, creo que se dice así Así que, sin nada más que decir Adentro intro Bueno gente, después de esa hermosa intro Como digo siempre, hoy vamos a estar hablando De esta luz LED que tengo Por acá, que esta es la cajita Sí, como podemos ver ahí, RGB LED Soft Rain Light English 10 de 10. Bueno, acá tenemos un poco De las especificaciones No, esto es que es frágil. Un poco de las Especificaciones por acá atrás, tenemos Varios modos de luz, varios tonos De blanco, digamos De luz blanca, tenemos luz blanca, luz cálida Y la que está entre medio Que nunca me acuerdo el nombre Y también tenemos los llamados Luces RGB Que en Mercado Libre le pondrían Gamer, sí Así que, nada Bueno, voy a cambiar a la otra cámara Les enseño más o menos Cómo es la luz Los modos que tiene Porque acá, efectivamente No la tengo Ya la tengo instalada Que es la luz que me está Iluminando ahora mismo Y la caja Uy, le pegué al micrófono Un clásico La caja solamente venía con la luz Pero, además Este pack viene con lo siguiente Viene con este Maravilloso trípode Que lo podemos ver acá En todo su esplendor Que es gigante No les voy a mentir Es gigante Me pica la pata Es gigante Tenemos acá Viene con Ahí está Viene con este tornillito El cual lo podemos Enroscar a la luz Y eso nos va a poder Permitir Insertarla acá Porque la luz tiene En la parte de abajo Un agujerito Para enroscar esto Esto se puede estirar muchísimo Como aproximadamente Tres metros Así que es un Muy buen accesorio Además que lo podemos usar Para otras cosas Como acá podemos poner La webcam Que tengo yo Que es una Logitech C920 Sirve para acá Si no estoy equivocado Encaja perfecto Así que esto lo podemos usar Para un montón de cosas más Así que esto Si bien no lo usamos En la luz Lo podemos usar Para cualquier otra cosa Nos sirve mucho Así que bueno gente Cambiando acá de cámara Vamos a ver Las especificaciones O mejor dicho Les voy a mostrar Los modos de la cámara Y cómo funciona Los tipos de tono Así que Vamos con la otra cámara Y les muestro Y bueno gente Acá ya estoy con la cámara Del celular Ahí estoy yo Cambié la cámara de plano Porque la verdad La otra no me convencía Y no me convence Casi ningún plano Por eso siempre En mis videos Ven planos diferentes Bueno Ahí tengo la luz Si La tengo En esa cajita Lo puse ahí Porque justo Esa cajita Tiene como un huequito Y entraba Justo la luz ahí Porque tiene La parte de abajo Como el agarre Entraba justo Y quedó Porque ahí no me entraba El trípode Porque es demasiado Quedaba ya en la luna Entonces lo puse ahí Y bueno Vamos a ir con el controlador Y con el controlcito Que viene acá Que está colgado acá Y como podemos ver Tiene acá Varios modos El modo De prendido De apagado Que si lo apagamos Queda así Con la lucecita Esta azul Y lo prendemos Y ahí queda Digamos Normal Y bueno Tenemos varios modos Tenemos El modo este Que es como Una luz Más amarilla Después tenemos La luz blanca Este tono Entre medio De los dos Y bueno La cálida ¿No? Después tenemos El botoncito Uy perdón Estoy metiendo Los dedos En la grabación El botoncito De RGB Ahora también Podemos bajar Y subir la intensidad Como les voy a mostrar Bajamos la intensidad Y La subimos Esto es lo máximo Que tiene Y bueno Tenemos el modo RGB Si lo queremos usar Que tiene Estos modos Que les voy a mostrar A continuación De un color fijo Que también podemos Bajar Y variar La intensidad Verde Azul Amarillo Violeta Esto es como Un cyan Rojo Otra vez Pero este Va cambiando Así Este modo Se me están Cansando Los brazos Ah Este es el modo Como que va cambiando Así Lentamente Acá Acá Tenemos como A ver Si puedo Enfocar Esto Acá Ahí está Es como Que cambia De colores Este es Como Un estilo Dona Y Tenemos El modo RGB Full Que queda Cambiando RGB Cada ratito Y nada Después Tenemos Acá La ruedita Para el otro lado Y volvemos Al rojo Que no se ve Bien Ahí está Rojo Otro modo Diferente Otro Diferente Otro Y Creo que Volvimos al principio Bueno Gente Esos son Los modos Que tiene Esta luz El control La verdad Me pareció Muy bien Como funciona Los modos Están Muy bien Y la luz Que tira Es muy fuerte Yo pensé Que iba a ser Menos fuerte Por eso Tenía miedo Y La verdad Me convence Además de que Podemos ver Que ahí Tiene un soporte Para celular Así que Para la gente Que hace videos Con celular Viene re bien Porque además Viene con el trípode Entonces Combinando las dos cosas Queda espectacular Da una luz Muy buena Para las grabaciones Así que nada Gente Me voy para acá De nuevo Y Ahí Volvemos Y bueno Gente Como pudieron ver La luz Está 10 de 10 El brillo Es fuerte Como pueden ver Me está dando A mí totalmente Y ilumina bastante Y estoy en el modo cálido Si no me equivoco Para que me dé Como un poco más de color Porque si no El blanco Es como que No sé Parezco un zombie Así que nada Gente Hablando de precios Para esta luz Está entre los 3.000 y 4.000 pesos No lo compren en la calle No lo compren en la calle Porque en la calle Te están robando Están vendiendo La misma luz A 7.000 pesos Así que Dato para tener en cuenta Y bueno gente Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y servido Este video Así rápido No creo que duró tanto 10 minutos Por ahí Más o menos Así que nada gente Ya saben Si les gustó Denle en su like Compartan el video Y no olviden De suscribirse Y activar la campanita Para no perderse Ningún otro tipo de video En este canal Así que Eso es todo por hoy Nos vemos en el próximo video Goodbye A bueno Adiós Master ¡Suscríbete al canal!